Profesor Julio Comezaña, en primer lugar, darle la bienvenida al Deporto Independiente Medellín, a la Familia Roja, una institución a la cual usted conoce muy bien y que se siente un poco representado porque fue donde inició su carrera como entrenador y donde terminó su carrera como futbolista. ¿Cómo se siente en este nuevo periodo que va a afrontar y donde tiene el compromiso de levantar un equipo que viene un poco caído? Bueno, me siento halagado, me siento reconocido y siento que valió la pena y siempre vale la pena en la vida ser una persona confiable. Uno puede acertar o equivocarse en la actividad que uno desarrolla, eso ocurre, a todos nos ocurre, pero ser una persona confiable es lo único que uno tiene de valor realmente. Eso me ha permitido a mí volver a la institución en estas circunstancias, de llegar al espacio que deja un gran amigo y un gran entrenador como Hernán Darío y que espero estar a la altura del compromiso junto con todas las personas de la institución, los futbolistas, la exigencia, los hinchas, tener la posibilidad de acercar otras cosas más y de mejorar lo que ya se ha venido construyendo. Ojalá podamos hacerlo y obtengamos los resultados que todos queremos. Profe, cuando usted quedó campeón en junior en varias ocasiones que enfrentó a Medellín, usted también, fuera de su alegría, manifestaba un sentimiento de tristeza por la afición del Deporte Independiente de Medellín. ¿Qué sentimiento tiene hacia esa afición y hacia este club? Bueno, siempre hay o hay muchos momentos donde cuando uno triunfa, del otro lado hay alguien que pierde y cuando ese que pierde es alguien que a nosotros también nos ha causado alegría, satisfacción en grandes momentos. El dolor es peor, pero bueno, ese es el deporte y hay que aceptarlo así. Yo siento por el Medellín que ha sido el lugar de grandes luchas, de grandes batallas y donde las cosas que logré consolidar de pronto no son con goles ni con cuestiones que se ven en los resultados de la cancha del estadio, sino con temas institucionales. Yo creo que tuve momentos en el club que me dejaron a mí muy satisfecho, porque hicimos con muchos sacrificios cosas muy importantes en épocas y años de dificultades de Independiente de Medellín. Así que hoy vuelvo en otra situación, yo diría con una posición en la tabla que no es tampoco para asustarse, con un equipo que ya ha mostrado que tiene cosas incorporadas, que tiene hábitos adquiridos, buenos hábitos y que, repito, ojalá nosotros, la idea no es acabar con eso, sino sobre eso construir otras cosas más. Ojalá que podamos hacerlo. Profe, y la última, externamente, ¿qué ha percibido del grupo con el que se va a encontrar y por qué asume el reto? ¿Por qué lo asumo? Porque primero es un lugar que a mí me agrada, la ciudad me agrada mucho. Siempre viví más de diez años muy feliz acá también. Yo creo que esta es una oportunidad porque tuve otras en estos tiempos y no me decidí, pero esta sí me tocó. Y me parece que es una oportunidad muy bonita de llegar, repito, al lugar donde yo inicié, donde me dieron la posibilidad de ser un entrenador cuando yo no era entrenador de nada. Cuando yo acababa de dejar el fútbol activo y era un ex jugador de fútbol y me entregaron la enorme responsabilidad de estar al frente de este equipo. Y entonces la vida me lleva de vuelta, pasa todo el tiempo y ya yo diría, no digo que es el final de mi carrera, pero ya terminando mi carrera como entrenador, me vuelve a traer al lugar a donde yo inicié. Y me da la posibilidad de encontrarme con mucha gente amiga, con mucha gente querida, con mucha gente que siempre estuvo pendiente del Medellín, que ha contribuido con el Medellín, que ha sufrido con el Medellín y que ha gozado con el Medellín. Así que yo estoy muy feliz y muy contento de estar acá. ¿Me puedo preguntar cómo va a estar conformado tu cuerpo técnico o todavía hay algo pendiente? No, todavía no. Estamos haciendo gestiones. Este es un tema que a mí me tomó desprevenido. Estaba esperando, sí, propuestas que ya había habido alguna y todo, pero no esperaba que pasara esto del Medellín porque conozco al entrenador, porque conozco al club y no sé, pensé que las cosas se podían solucionar, pero bueno, no se pudo. Profe, muchas gracias. Desearle el mayor de los éxitos que esté cargado de muchos logros su paso por el Medellín. Y por último, el mensaje para la afición que también está a la expectativa de cuál va a ser el nuevo entrenador. Decirle a la afición que a mí me tocó estar acá en un momento donde la gente hacía bromas que con el dedo, que 45 años sin título, que sin nada y tal. Y ya han pasado unos cuantos años de esa etapa, donde el Medellín logró ganar de vuelta, logró, ha estado en un montón de finales ahora, ha jugado torneos internacionales. Yo creo que el Medellín siempre ha sido grande y siempre será un grande. Tenemos que quererlo, tenemos que respetarlo y la gente nos tiene que acompañar y tiene que apoyar al equipo en la cancha. Después del partido, si quieren gritar, no les gustó algo, lo quieren que griten, pero en el partido hay que apoyar al equipo, a nuestro equipo. Tenemos que apoyarlo, sino las cosas no se consiguen. El equipo es, el propósito del equipo de fútbol es la gente. La gente le tiene que darle al equipo también. De esa manera tenemos que acabar.